Capítulo 6. No hay muchos zombies en la escalera. Estos monstruos se sienten atraídos por el sonido. Los gritos constantes del exterior harán que ignoren la escalera más silenciosa. Rugido. Chiu logró bajar con éxito al estacionamiento subterráneo. Antes de poder abrir la puerta, escuchó el sonido de un metal martillado y el rugido de los zombies. Chiu escuchó atentamente y confirmó que la fuente del sonido todavía estaba a cierta distancia de la puerta, por lo que abrió la puerta con confianza. El aparcamiento estaba muy iluminado y las luces hacían que los coches de lujo tuvieran aún más valor. Pero en ese momento, todos los coches de lujo caro se habían convertido en chatarra. En la esquina del estacionamiento, una docena de zombies rodeaban un auto, con dos caras asustadas en el interior del mismo. Los zombies golpearon la puerta y el vidrio del auto con una fuerza increíble. El auto se sacudió continuamente, pero no hubo ni una grieta en el vidrio. ¿Vidrio a prueba de balas? Chiu sonrió cortésmente a las dos personas en el auto, ignoró sus pedidos de ayuda y caminó en la otra dirección. El sistema de ventilación que funcionaba en el estacionamiento subterráneo zumbaba, cubriendo perfectamente los pasos de Chiu. Hay tantos zombies en los primeros días del apocalipsis que no hay necesidad de arriesgarse a acabar con una docena. En cuanto a la persona que está en el coche, no es una buena persona para empezar y no hay ninguna presión para negarse a salvarla. Chiu caminó hacia adelante siguiendo el cartel que colgaba del techo. El estacionamiento subterráneo estaba muy vacío, pero había manchas de sangre por todas partes en el suelo y solo estaban los pocos zombies que vio hace un momento. Debe ser que después de que los sobrevivientes se convirtieran en zombies, se sintieron inmediatamente atraídos por los sonidos que provenían de la salida y la entrada. Las huellas de sangre que se extendían hasta el exterior son la mejor prueba de ello. Chiu no tenía prisa por irse. Encontró el trastero en el estacionamiento, rompió la cerradura con un cuchillo y, después de entrar, bloqueó la puerta con los escombros que había dentro. El primer día del fin del mundo es el más importante, pero también es el más peligroso. Debido a que hay demasiados sobrevivientes y la mayoría de ellos están en las calles, las calles serán muy caóticas antes de que todos se infecten o escapen. Este es el momento más peligroso, ya que es muy fácil verse rodeado por decenas o incluso cientos de zombies. Cuando todos los desafortunados y tontos estaban casi muertos, los sobrevivientes que no tenían forma de luchar contra los zombies también se escondieron. Para entonces, el número de personas en las calles se reducirá considerablemente y las personas que se atrevan a salir a la calle también prestarán atención a esconderse. Será más seguro entonces y esta vez no durará mucho, como máximo dos horas, los desafortunados e idiotas estarán casi muertos. A Chiu no le faltan estas dos horas y, además, ha sido ascendido al nivel 2, por lo que no hay daño en esperar. Chiu no perdió el tiempo. Sacó su teléfono móvil y consultó el mapa de la ciudad que acababa de descargar en el baño. Si el equipo de comunicación está dañado, significa que no puedes realizar llamadas, no tienes señal o no tienes red, pero no obstaculiza las demás funciones del teléfono móvil. En su vida anterior, Chiu no abandonó la ciudad hasta su muerte y solo se fue con el protagonista después de su muerte. Aunque era muy ignorante del mundo exterior, a cambio estaba muy al tanto de los diversos recursos de la ciudad. Después de excluir los cofres del tesoro más importantes, los puntos de actualización de copias grandes y similares, los que ha olvidado son suficientes para que pueda obtener un desarrollo avanzado. Quiere mejorar su propia fuerza a través de la inteligencia tanto como sea posible antes de que llegue el protagonista. Es cierto que no puede matar al protagonista debido al aura del protagonista. Su enfoque en esta vida debe estar en cómo romper el aura del protagonista. Sin embargo, todo debe seguir basándose en su propio poder. De lo contrario, incluso si rompes el halo del protagonista, pero no puedes derrotarlo con poder duro, ¿no serías un tonto? Ya sabes, antes de perder el halo del protagonista, el protagonista es el grupo de personas más desarrollado del mundo. Chiu recordó los puntos de recursos en el mapa y pensó a cuál ir primero. ¿Qué será más útil en los últimos días? ¿Comida? ¿Agua? ¿Equipamiento? ¿Habilidades? Es cierto que estas cosas son muy importantes, pero en opinión de Chiu, hay un producto consumible que supera con creces la importancia de estas cosas. Agente de resistencia al virus zombie, tipo 2. Una poción consumible que es común en la etapa posterior pero muy valiosa en la etapa inicial. El efecto es muy simple. Tal como indica su nombre, el agente de resistencia al virus zombie tipo 2 puede evitar que el usuario se vea amenazado por el virus zombie. Ya sea que comas accidentalmente alimentos contaminados con virus zombies, bebas agua mezclada con virus zombies o seas mordido por zombies, no tienes que preocuparte por infectarte con virus zombies. Además, existen medicamentos de tipo 2. El efecto es que después de ser infectado con el virus zombie y antes de transformarse en zombie, el uso del medicamento puede interrumpir la infección y desarrollar resistencia al virus zombie en los siguientes 7 días. Hay tres formas de obtener la poción de resistencia al virus zombie. El primero es matar zombies. Existe la posibilidad de que se revele una carta, pero no hace falta decir lo pequeña que es la probabilidad. Y ni hablar de pociones. Después de que Chiyu matara a tantos zombies, se revelaron un total de dos cartas, una para cada uno y una botella de agua mineral. Un panecillo medio cocido al vapor. La tasa de explosión es realmente impresionante. La segunda forma es abrir cofres del tesoro, como el cofre del tesoro sublegendario de ahora, pero si no necesitas un nivel tan alto, existe la posibilidad de que los cofres de oro produzcan pociones. El tercer tipo es participar en copias designadas. Dio la casualidad de que Chiyu sabía que había una mazmorra en un lugar donde se podía producir este tipo de poción. En su vida anterior, había ocupado la mazmorra durante bastante tiempo, aunque estaba un poco lejos. Tomará al menos cuatro días. En el fin del mundo no hay transporte y hay que matar zombies o evitar las oleadas de zombies en el camino. Además, hay desvíos debido a carreteras bloqueadas y otras razones. Poder acercarse al objetivo 10 kilómetros al día se considera bueno. Esa mazmorra está a casi 60 kilómetros del centro comercial y atraviesa toda la ciudad de Yangjiang. Se puede llegar a ella en cuatro días. Chiyu deberías considerar la posibilidad de mejorar para acelerar el viaje. Con una distancia tan larga, sería demasiado desperdicio perder todo el tiempo matando zombies y conduciendo por la carretera. Hay varios cofres del tesoro de bajo nivel a lo largo del camino. Si puedes abrir uno de ellos, es mejor conseguir un conjunto de equipo basura que nada. Chiyu pasaste 20 minutos planeando la ruta. Apagó su teléfono móvil y sacó pan y agua mineral de su mochila en la oscuridad. Después de un rato, salió del estacionamiento. No sabía cuándo tendría la oportunidad de respirar. Aunque todavía no tenía sed ni hambre, lo mejor era reponer energías con antelación. Ah. De repente, se escuchó un grito estridente en el exterior. El sonido provenía de la entrada. Debió ser un superviviente desesperado que corrió al estacionamiento subterráneo. Lamentablemente, este no es un lugar seguro. Hay más de 10 zombies cerca de las escaleras. Efectivamente, dos grupos de rugido sonaron desde direcciones opuestas, uno en dirección a las escaleras y el otro en dirección a la entrada. Chiyu ya había pensado en el resultado de la gente que corría hacia abajo. Para su sorpresa, esas personas parecían ser muy flexibles. Los zombies no los atraparon durante varios minutos y sus pasos seguían avanzando rápidamente hacia el lavadero. Chiyu levantó su mano derecha y, justo cuando se resistía, alguien lo empujó desde afuera de la puerta. Sin embargo, debido a la fuerza mejorada de Chiyu y la acumulación de escombros, la puerta de hierro del cuarto de servicio no se movió en absoluto. La gente que estaba afuera no podía retirarse y golpeaba frenéticamente la puerta y lloraba histéricamente. Chiyu sostuvo la puerta sin expresión alguna con una mano y puso el pan en su boca con la otra. Tragar hasta el último bocado. Mundo. La tranquilidad regresó. Capítulo 7 Chiyu esperó en el lavadero durante otra hora. Durante este periodo, casi 20 grupos de personas llegaron al estacionamiento subterráneo y había cada vez más zombies. Había tantos que incluso con jade de hielo en la mano, nunca podrían matarlos. Afortunadamente, hace media hora, el exterior fue quedando poco a poco en silencio. Los zombies son monstruos de bajo nivel que se sienten atraídos por los sonidos sin pensar. Cuando se corta la luz en un centro comercial y el sistema de ventilación deja de funcionar, los sonidos caóticos de las calles son el mejor cebo. Chiyu apartó los escombros que bloqueaban la puerta y la abrió con cuidado. Lo que vio fue un gran charco de sangre en la puerta. Había sangre por todos lados, en el suelo, las paredes y el techo, e incluso había unas cuantas huellas de manos ensangrentadas en la puerta. No había cuerpos en el suelo, solo algunos brazos y piernas fragmentados. Parecía que los zombies no se comieron sus cerebros, sino que solo les mordieron sus extremidades, luego se transformaron en zombies y salieron del estacionamiento atraídos por el sonido. Chiyu entiende perfectamente lo aterradores que son los zombies. Criaturas normales. Si se les rompen las extremidades, perderán dolorosamente todo poder de lucha. Si matan a sus propios semejantes, el miedo les hará perder la voluntad de luchar. Pero si fueran zombies, incluso si tuvieran las extremidades rotas, rugirían y morderían al enemigo más cercano con sus dientes. Mata a todos sus compañeros y los zombies restantes continuarán atacando. Es casi como un no muerto. Cómo matar a un zombie rápidamente es un curso obligatorio para todos en el apocalipsis. Chiyu salió a la calle y miró a su alrededor. Había miembros rotos y cadáveres por todas partes. La sangre negra y pegajosa se mezclaba con la sangre humana. Los autos que salían de la calle estaban destrozados y las ruedas estaban manchadas con carne picada como si fuera barro. Ya no había supervivientes en la calle, solo zombies corriendo atraídos por la explosión de objetos desconocidos. Una columna de humo negro oscureció el cielo sobre la ciudad. Menos de dos horas después del fin del mundo, la ciudad, que alguna vez fue próspera, se convirtió en un lugar ruinoso. Y esto es solo el principio. Más tarde, los zombies se volverán cada vez más fuertes y habrá cada vez más tipos alienados. La cría de carne y hueso cubrirá toda la ciudad y podrán saltar decenas de metros de altura por todas partes y su fuerza será a voluntad. Son solo unas decenas de toneladas y la fuerza de colisión es tan alta como la de cientos o miles de toneladas de zombies mutados. Comparado con aquella época, el panorama actual no es ni siquiera un aperitivo. Chiyu se fue desplazando poco a poco al otro lado de la calle, utilizando los carteles publicitarios y los vehículos desguasados como cobertura. Le tomó 20 minutos cubrir una distancia de menos de 500 metros. Cuando llegó a la esquina de la calle, una fina capa de sudor apareció en la frente de Chiyu. En este punto, ya no había más obstrucciones alrededor y los zombies que deambulaban por la plaza inmediatamente vieron a Chiyu. Chiyu ya no bajó los escalones y explotó con toda su agilidad que era el doble de la de una persona normal. Antes de desencadenar la oleada de zombies, giró en una esquina y desapareció rápidamente de la vista de los zombies. Después de salir del centro comercial, el número de zombies se redujo significativamente. Los zombies de bajo nivel se sentirán atraídos por los sonidos. Donde haya más zombies, tenderán a reunirse cada vez más zombies. Por lo tanto, en los primeros días del apocalipsis, los zombies no están distribuidos de manera uniforme en todos los lugares de la ciudad. Es más como una tribu. Hay un gran grupo de zombies en una zona. Fuera del grupo de zombies, es relativamente seguro. Esta es también la razón por la que algunos cobardes pueden sobrevivir en la ciudad durante mucho tiempo sin mejorar. Experiencia más 2. Chiu cortó a los zombies con un cuchillo y miró alrededor de la tienda. Se encontró con algunos pares de ojos y, cuando captó su mirada, esas personas inmediatamente retrajeron sus cabezas como ratones tímidos. Chiu ignoró a estas personas y subió a la pequeña tienda que estaba a su lado a través de la ventana rota. En su vida anterior, habría arrestado a estas personas. Suministros para cada persona y cada noche, siempre que haya suficiente gente, puede suponer una ganancia considerable. Pero ahora la situación es diferente. No tiene una base segura y no tiene sentido atraparlo. Chiu se sentó en una mesa relativamente limpia de la tienda, sacó un trozo de chocolate y se lo puso en la boca, luego abrió su panel personal. Júgador, Chiu. Nivel 2. Experiencia, 48 diagonal 100. Mochila de cartas, 3 diagonal 25. Cada mejora puede aumentar 5 espacios. Título, ninguno. Atributos básicos, bonificación de jade de hielo calculada. Fuerza, 20. Agilidad, 28. Condición física, 18. Espíritu, 34. Nota, los dos decimales se redondean y no se mostrarán nuevamente. Puntos de atributo gratuitos, 0. Resistencia, resistencia a las heladas 30%. Habilidad. Equipo, jade de hielo, sublegendario, anillo de caída de plumas, nivel oro. Todavía quedan 26 por actualizar. Chiu miró la hora. Eran ahora las 4 y 10 de la tarde. El apocalipsis sería oscuro desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Dependiendo de la posición del planeta, el tiempo de la noche y del día son diferentes, pero todos son iguales. Garantiza 12 horas de luz diurna y 12 horas de oscuridad, incluso en la Antártida y el Polo Norte. Es muy poco científico, pero han salido los juegos apocalípticos más poco científicos, así que a nadie le importan cuestiones tan triviales. Por la noche, los atributos de los zombies aumentarán colectivamente en un 50%. Los atributos básicos de los zombies en el primer día son 10 puntos en las 4 dimensiones y si se incrementan en un 50%, serán 15 puntos. Esto no es un problema para Chiu en esta etapa, pero no está preparado para cazar de noche. La noche oscura no solo mejora a los zombies, sino que también debilita gravemente la visión humana y varios sentidos. Además, Chiu también necesita descansar. Para poder subir de nivel lo más rápido posible el primer día, me arriesgué a quedarme despierto toda la noche cazando y, como resultado, no tenía energía para nada al día siguiente. Tuve que encontrar un lugar para recuperar el sueño y luego salir en la oscuridad después de despertarme. ¿Qué clase de estupidez es esta? Antes de las 6, intenta subir el nivel al nivel 3 y encuentra un lugar seguro para vivir. La misión de hoy estará completa. Chiu tragó el chocolate amargo, tomó un sorbo de agua y salió de la tienda llevando el resto de los suministros. La gente de las tiendas cercanas miraba a Chiu con interés. Algunos dudaban en hablar, pero al final se echaron atrás con sinceridad. Chiu cruzó la calle caminando. En la otra calle tampoco había muchos zombies. Había más de una docena dispersos por aquí y por allá, divididos en varios equipos pequeños de 2 y 3. Chiu lo observó y sin ocultarlo, arrastró a Binyu y corrió hacia los tres zombies más cercanos. Los zombies se dieron la vuelta de repente y se lanzaron hacia adelante con un rugido. Sus movimientos no eran lentos, pero a los ojos de Chiu, que tenía 34 puntos de espíritu y 28 puntos de agilidad, simplemente se movían en cámara lenta. Chiu incluso tuviste tiempo de ajustar la dirección del corte. Cuando el ajuste fue correcto, la potencia y el aire frío salieron juntos. El jade de hielo, que medía más de 1,6 metros de alto, con su ventaja de longitud absoluta, no pudo alcanzar a Chiu antes de que los tres zombies pudieran alcanzarlo. La distancia recorrió sus cuellos y las tres cabezas volaron juntas. Capítulo 8 Tiene muchas características tanto de las pistolas como de los cuchillos. Se puede utilizar con una mano y con dos manos. La hoja delgada y no voluminosa permite al usuario lanzar ataques desde una posición absolutamente segura. Este es Miao Dao. También es el arma fría favorita de Chiu. Tres zombies cayeron, lo que le proporcionó seis puntos de experiencia y reveló una carta. Sin mirar qué era la carta, tocó la bola de luz que flotaba entre los zombies, sacó la carta y la puso en la mochila de cartas, e inmediatamente corrió hacia los zombies que estaban detrás de él. Bajo la escarcha del jade helado, no hay necesidad de evitar la sangre sucia salpicada por las heridas del zombie, lo que realmente ahorra mucha energía. En pocos momentos, Chiu acabó con los zombies de la calle. Contando las anteriores, se revelaron un total de dos cartas. Esta vez Chiu tuvo suerte. En una foto aparecía una caja de galletas y en la otra una caja de agua mineral. Aunque sigue siendo comida y agua, no es una botella y media. Al llegar a otra calle, solo había tres zombies dispersos en ella. Después de que Chiu lo resolvió fácilmente, la siguiente calle era aún más pequeña, con solo dos zombies, y la siguiente calle era un poco mejor, con tres zombies. Chiu no pudiste evitar suspirar. En la vida anterior, habría sido una alegría ver solo unos pocos zombies esparcidos por una calle. Esto simboliza seguridad. Pero ahora quiere mejorar, y unos pocos zombies realmente no son suficientes. Por supuesto, hay lugares con muchos zombies, como centros comerciales, pero en su nivel actual, ir a un lugar así es simplemente pedir la muerte. Chiu giró la muñeca del zombie con la punta del cuchillo y miró el reloj que llevaba el zombie. La manecilla de la hora estaba a punto de saltar a las cinco en punto. Aunque hay menos zombies en las siguientes calles, hay más zombies en la primera. Ahora puedes subir de nivel matando a unos cuantos zombies más. En el camino para encontrar un lugar para vivir, puedes matar a algunos de ellos sin tener que salir de tu camino para matar zombies. Los requisitos para residir en los últimos días deben cumplir varias condiciones. El primero es el suelo. No debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo. Es demasiado alto y será incómodo salir si ocurre algo inesperado. Si es demasiado bajo, los zombies que deambulan por la calle se agolpará fácilmente durante la noche. En términos generales, el cuarto y quinto piso son los mejores. Sin embargo, Chiu posee el anillo de la caída de plumas que le permite elevar el piso a más de una docena de pisos, reduciendo el daño por caída en un 90%. Junto con su físico mejorado, puedes saltar fácilmente desde el décimo piso. Además, es mejor no construir un edificio cerca de la calle. En segundo lugar, manténgase alejado de lugares con muchos zombies, como los centros comerciales. No hay otros requisitos. Al fin y al cabo, se trata de una estancia temporal de una noche y no de la construcción de un refugio permanente. La seguridad está garantizada hasta cierto punto. Chiu miró a su alrededor y se enamoró de una comunidad recién construida no muy lejos de allí. La comunidad acababa de terminarse y la tasa de ocupación no era alta. Se podría decir que era una residencia temporal bastante buena. Chiu se acercó a la puerta de la comunidad. Había algunos zombies que bloqueaban su camino y los eliminó fácilmente. Cuando llegó a la entrada de la comunidad, finalmente sonó el mensaje de actualización. Todos los atributos de Chiu aumentaron nuevamente en cinco puntos y los puntos de atributos gratuitos aún se agregaron a la agilidad sin dudarlo. El valor de agilidad alcanzó unos aterradores 44 puntos. Chiu agitó el jade de hielo a toda velocidad. La velocidad era tan rápida que el largo cuchillo era completamente invisible, dejando solo el escudo protector construido por los cristales de hielo que lo remolcaban. Rugido Dentro de la puerta de la comunidad, varios zombies fueron atraídos por los gritos de jade de hielo que se agitaba. Chiu rompió la puerta de hierro con un cuchillo y de repente se convirtió en una imagen residual. Antes de que los zombies pudieran reaccionar, Chiu, que apareció detrás de ellos, ya había comenzado a guardar su cuchillo. Entonces, todas las cabezas de los zombies cayeron al suelo. Chiu miró dentro de la comunidad. Justo enfrente de la puerta había una pequeña plaza con algunos aparatos de gimnasia para personas mayores. No hay muchos zombies en la comunidad y la tasa de ocupación original no es alta. Además, el apocalipsis llega al mediodía y la mayoría de la gente sale a trabajar. Mientras Chiu mataba zombies, observó los pisos cercanos y seleccionó el lugar más adecuado para vivir. Hermanito, este hermanito, por aquí. Justo cuando Chiu había elegido un lugar para quedarse y estaba a punto de irse, una delicada voz vino desde arriba. Chiu buscó inconscientemente el sonido y miró hacia arriba. En el balcón del cuarto piso había una mujer que vestía solo un fino liguero. Tenía un rostro bonito y una muy buena figura. Cuando la mujer vio que Chiu la miraba, inmediatamente mostró una sonrisa encantadora, puso sus manos en su cintura y bajó su ropa ya reveladora, revelando más de su piel blanca como la nieve. Puedes salvarme, puedes hacer lo que quieras. Al decir esto, la mujer no pudo evitar maldecir en su corazón. Su suerte es realmente mala. Su trabajo es turno de noche. Cuando llegó el juego apocalíptico, ella estaba durmiendo profundamente. Aunque el anuncio del juego apocalíptico aparecerá en el sueño incluso cuando estés dormido, provocando que la gente se despierte de repente. Pero se despertó sobresaltada y descubrió que el anuncio había desaparecido. Naturalmente, pensó que era solo una pesadilla y se volvió a dormir. Cuando me desperté por el sonido de los zombies golpeando la puerta, vi a mi vecino a través de la mirilla cuyo corazón fue arrancado por los zombies y me di cuenta de que el cuadro de mensaje de ahora no era solo un sueño. Ya era demasiado tarde. Su familia no suele almacenar mucha comida y, debido a la pérdida de peso, no tienen ningún refrigerio. Aunque todavía hay agua del grifo, el cuadro de aviso dice ahora que habrá virus zombies en el agua. Faltaba comida y agua. Si ese era el caso, aún podría sobrevivir unos días con el suministro diario de agua y comida. Pero los zombies afuera de la puerta habían estado golpeando la puerta de seguridad de su casa desde hacía un momento. No sabía cuánto tiempo podría durar la puerta. En cuanto al método de escape, enrolle cortinas, colchones, etc. en cuerdas y sígalos a través de las ventanas. La mujer originalmente tuvo esta idea, pero cuando vio que el edificio opuesto usaba el mismo método para escapar, se agotó y cayó del aire, atrayendo a una gran cantidad de zombies para comérselo. La mujer abandonó la idea por completo. Justo cuando ella no sabía qué hacer, un hombre entró desde fuera de la comunidad. Sostenía un cuchillo largo de color azul hielo y podía matar zombies con la misma facilidad con la que podía cortar melones y verduras. Si el hombre estuviera dispuesto a echar una mano, definitivamente podría matar a los zombies. Ella fue rescatada del peligro. ¿Pero por qué? ¿Actuar con valentía? No bromees, las mujeres no niegan la existencia de esas personas, pero al fin y al cabo son sólo una minoría. Ella sólo tiene este cuerpo que le ha traído mucho dinero. Entonces, se puso ropa muy reveladora y detuvo a Chiyu que estaba a punto de irse. Ella sabía que era arriesgado. Después de todo, incluso si Chiyu decide salvarla, si Chiyu es un pervertido, el final que le espera será aún más miserable. Pero ella tuvo que arriesgarse. Si te arriesgas, es posible que aún vivas. Si ves a Chiyu marcharse, el único final que le espera es la muerte. Entonces, hermanito, tengo mucho miedo, ¿puedes venir y salvarme? La mujer resaltó su figura lo máximo posible y le robó a Chiyu con ojos suplicantes. Capítulo 9 Lo que la mujer no esperaba era que, frente a su arma más poderosa, su hermosa apariencia y figura caliente, Chiyu sólo levantó la cabeza y echó un vistazo, y luego retiró la mirada, y antes de retirar la mirada, sus ojos se tornaron en disgusto y repugnancia. Cada vez que la miraban así, inmediatamente le dolía. Pero al ver a Chiyu alejarse sin mirar atrás, la mujer sólo pudo reprimir su fuerte insatisfacción y volvió a gritar algunas palabras con una voz dulce. Pero sin mencionar que, si miramos atrás, Chiyu ni siquiera se detuvo. La ira iba en aumento y los hermosos rasgos de la mujer se distorsionaron. Miró a su alrededor con ferocidad, tomó el despertador de la mesilla de noche, ajustó la hora y lo arrojó en dirección a Chiyu. No vas a salvarme, ¿verdad? Entonces deja de vivir. Cascabel La campana de alarma emitió un sonido rápido y penetrante antes de tocar tierra. El sonido recorrió la comunidad vacía y atrajó de inmediato a una gran cantidad de zombies. Chiyu se detuvo y miró el despertador que cayó al suelo. La batería se cayó y el timbre dejó de sonar, pero fue un poco tarde. Eran casi treinta saliendo de cada esquina. Esta fue una gran sorpresa para Chiyu, quien había mejorado su nivel nuevamente. Sin considerarse una amenaza, levantó la cabeza y se encontró con la mirada odiosa de la mujer. Vete al infierno. La mujer y Chiyu se miraron, abriendo y cerrando la boca, y luego movieron una silla a su lado. Quería ver con sus propios ojos el aspecto miserable de la boca de zombie de Chiyu. Sin embargo, después de unos segundos, cuando volvió a mirar hacia abajo, Chiyu ya no estaba a la vista. ¿Dónde está la gente? ¿A dónde fuiste? La mujer miró a izquierda y derecha, escaneando el área, pero a excepción de esos horribles zombies, no quedaban otras criaturas vivientes. Auge. En ese momento, un sonido apagado vino de repente desde abajo de la mujer. Miró hacia la fuente del sonido y vio una imagen residual moviéndose rápidamente en los dos balcones. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, la imagen residual se detuvo de repente frente a ella. A. Cuando vio claramente el rostro de Chiyu, la mujer estalló en un grito. Cayó al suelo asustada y corrió hacia atrás usando sus manos y pies. Pero entonces, una enorme fuerza estalló desde la parte posterior de la cabeza de la mujer y su cabello se rompió uno por uno. La mujer fue empujada hacia atrás abruptamente. Chiyu estaba ligeramente poseído, con una sonrisa gentil. ¿Quieres matarme? La mujer sintió que su cuero cabelludo estaba a punto de desgarrarse en pedazos y las lágrimas brotaron involuntariamente. Trató de luchar, pero Chiyu le respondió con un fuerte puñetazo en la cara que rompió directamente la prótesis de su nariz. Esta vez, sus rasgos faciales estaban realmente distorsionados. Mi nariz. Mi nariz. La mujer gritó lágrimas y sangre locamente y gritó desgarradoramente desde su garganta. ¿Quieres matarme? Chiyu todavía tenía esa mirada amable en su rostro. Parecía que estaba saludando al amable hermano del vecino que conoció cuando salió por la mañana. Por supuesto, la premisa era que ignoraba a la mujer que lloraba y luchaba a su lado. Me equivoqué. Me equivoqué. No me atreveré nunca más. La mujer admitió desesperadamente su error. El líquido amarillo se deslizó por sus muslos y cayó al suelo. El olor apestoso llenó de repente el pequeño balcón. Chiyu soltó su mano con disgusto. La mujer ignoró la suciedad del suelo y se inclinó ante Chiyu desesperadamente para admitir su error. No te preocupes, no haré nada. Las palabras de Chiyu hicieron que la mujer se detuviera y se inclinara. La sorpresa se mezcló con la incredulidad. No podía creer que Chiyu la dejara ir tan fácilmente. Pero. Chiyu sonrió más gentilmente, pero sus siguientes palabras lo hicieron parecer un demonio a los ojos de las mujeres. No necesariamente. Chiyu agarró a la mujer del pelo y la arrojó por la ventana. Vio a la mujer dibujar una hermosa parábola en el aire y, con un grito agudo, se estrelló contra la multitud de zombis. A la altura del cuarto piso, siempre y cuando no tengas demasiada mala suerte, no morirás en el acto incluso si tienes huesos rotos o algo así. La mujer yacía en un charco de sangre, sus piernas se doblaron en direcciones opuestas cuando aterrizó en el suelo, su pecho se hundió un poco. Sus costillas parecían estar insertadas en sus pulmones y solo podía emitir un sonido silbante en su garganta. Rugido. Los zombis no desaprovecharon el regalo que cayó del cielo. En los ojos desesperados de la mujer, los rugidos de los zombis se tragaron fácilmente sus lamentos. 5.31 Chiyu se apoyó en la barandilla del alféizar de la ventana, observando a la mujer siendo devorada por zombis, y al mismo tiempo miró el reloj de la habitación con su visión periférica. Todavía faltaban 29 minutos para que oscureciera, así que Chiyu calculó el tiempo. Todavía tienes tiempo. Chiyu activó el anillo de caída de plumas, saltó y saltó directamente desde el cuarto piso. El anillo destelló con luz y Chiyu aterrizó con fuerza sin sufrir daño alguno. Además de estar herido, ni siquiera sus piernas estaban entumecidas. Mientras los zombis todavía estaban comiendo el cuerpo de la mujer, Chiyu cortó horizontalmente a los zombis que los rodeaban. Después de subir de nivel, la experiencia necesaria para actualizar aumenta de 100 a 300. Un zombi de nivel 1 te da 2 puntos, más de 20 te da 50 puntos y una sexta parte de la experiencia vale la pena. El área cuadrada estaba vacía, y los torpes zombis no podían representar ninguna amenaza para Chiyu, que estaba en el nivel 3. Chiyu los eliminó fácilmente en unos pocos momentos. En ese momento, la mujer que había sido devorada hasta quedar irreconocible se levantó tambaleándose. Chiyu se acercó y lo cortó por la mitad de un solo golpe. Experiencia más 2 Mientras la experiencia lo indica, una bola de luz blanca flota desde el cuerpo de la mujer. Oye, ¿sigue siendo un producto muy demandado? Nada mal. Chiyu sacó la tarjeta de la luz blanca. Ey. No lo digas. Sigue siendo un equipo. Equipo, botas de agilidad. Grado, bronce. Atributos, agilidad más 2 Aunque los atributos son mejores que nada, hay dos puntos a favor. Este es el primer equipo que ha lanzado. Ya ves, a veces conviene no matar al enemigo inmediatamente. Si simplemente lo hubiera cortado arriba, ¿dónde tendría ese equipo? Chiyu guardó la tarjeta y utilizó el método que acababa de usar. En lugar de pasar por el pasillo, se apoyó directamente en el balcón cercano que estaba afuera y corrió de un lado a otro hasta el décimo piso. Esta casa estaba en silencio. Chiyu abrió la puerta de vidrio con un cuchillo y entró en la sala de estar. Hay una foto de boda muy nueva colgada en la cama del dormitorio y las palabras alegres de la ventana no se han quitado. Parece que se trata de una sala de bodas a la que se acaba de mudar. Chiyu buscó por toda la casa y encontró varias bolsas de bocadillos. Luego sacó agua, pan y una caja de latas de los suministros. Las tarjetas son fáciles de transportar. Si hay otros suministros, trate de no mover la tarjeta si puede. Después de conseguir la comida, Chiyu abrió la tarjeta de equipamiento que acababa de recibir. Las botas de agilidad se parecían un poco a las botas Martin de color verde claro. No eran muy bonitas, pero ahora no era el momento de preocuparse por la apariencia. Chiyu se puso los zapatos y miró por la ventana mientras comía. A las seis en punto, salió una luna de sangre, tiñendo el cielo oscuro de rojo sangre, y los rugidos de los zombies se oyeron uno tras otro. Después de cenar, Chiyu cerró la puerta del dormitorio y se acostó con su ropa. Capítulo 10 Chiyu dormiste muy tranquilamente. En la primera noche del apocalipsis, los zombies que podían atravesar fácilmente puertas y muros de seguridad aún no habían evolucionado. Aunque después de que las bestias se infectan con el virus zombie, el nivel 1 es equivalente al nivel 5 de los zombies comunes, esta es un área urbana después de todo y no hay ningún zoológico cerca. Chiyu tomó un desayuno sencillo y se limpió la cara con toallitas con alcohol compradas en la farmacia para eliminar la sensación grasosa. En cuanto al pelo desordenado, no había nada que hacer al respecto. Nació demasiado tarde para encontrar una peluquería donde afeitarse la cabeza. De todas formas, no hay que preocuparse por la imagen en estos últimos días. Aparte de estar un poco incómodo, no hay nada más. Activando el anillo yuluo, Chiyu trepó por la ventana y saltó desde el décimo piso. Había un zombie cerca y Chiyu usó los permisos del jugador para explorar los atributos del zombie. Como era de esperar, los atributos de los zombies aumentaron 2 puntos, alcanzando un valor de 12. Cuando los atributos de los zombies alcancen los 16 puntos pasado mañana, evolucionarán de zombies de nivel 1 a zombies de nivel 2. Sin embargo, los zombies no tienen puntos de atributo gratuitos. En comparación, en el mismo nivel, los humanos tienen una mayor ventaja. Aunque los zombies mutan, los humanos también pueden usar equipos y aprender habilidades. Entre ambas partes, los seres humanos en su conjunto tienen una mayor ventaja. Al fin y al cabo, sigue existiendo el factor decisivo de la sabiduría. Por supuesto, las cosas no son tan absolutas. Si los humanos quieren mejorar, necesitan cazar zombies constantemente. Si los zombies quieren mejorar, solo tienen que esperar a que pase cada día. Si sobreviven, se volverán más fuertes. La ventaja del lado humano reside en los fuertes, los valientes y los afortunados. Para los débiles, los zombies, que cada día se vuelven más fuertes, son una auténtica pesadilla. Rugido El rugido y el destello de la espada no tenían ningún orden particular. La cabeza del zombie cae al suelo y la experiencia de Chiyu aumenta en 2. Rugido Los zombies que lo rodeaban se sentían atraídos, pero Chiyu no tenía intención de enredarse con ellos. Confiaba en su velocidad para deshacerse de ellos fácilmente. El objetivo de Chiyu para hoy es muy claro, seguirá acercándose a la mazmorra. En cuanto a la elección de ruta, pasará por un hotel de dos estrellas relativamente común en la ciudad costera. A 8 kilómetros de la comunidad, hay un cofre del tesoro de nivel oro custodiado por un pulpo mutado. En su vida anterior, cuando Chiyu llegó al hotel, el pulpo ya estaba en el nivel 7. Era imposible conseguir el cofre del tesoro sin matarlo. Le tomó varios días moler el pulpo hasta matarlo. En esta vida, el pulpo aún no es fuerte. Aunque no se lo pueda matar, Chiyu tiene otras formas de apoderarse del cofre del tesoro. Cuando Chiyu dejó la comunidad, no había muchos zombies en el camino. Al mediodía todavía encontró una tienda relativamente limpia y le dio un simple bocado. Por la tarde, cuanto más te acercas al hotel, más zombies hay en las calles. Cuando llegó al hotel alrededor de las 2 de la tarde, los puntos de experiencia de Chiyu se habían acumulado hasta 200. En otras palabras, había matado a más de 70 zombies desde que dejó la comunidad por la mañana. Aunque Rao tenía 24 puntos de fuerza física como base, Chiyu estaba un poco abrumado. El hotel es un lugar con mucho tráfico de pasajeros. Hay una gran cantidad de zombies deambulando por el vestíbulo del hotel y las calles cercanas. Se puede considerar un punto de reunión de zombies de tamaño mediano, por lo que antes de entrar, Chiyu decidió descansar cerca durante media hora. Después de recuperar fuerzas y confirmar que no había otro superviviente cerca, Chiyu colocó su mochila en el techo de la tienda. La siguiente acción requería mucha flexibilidad y la mochila y los materiales que contenía eran realmente engorrosos. Después de esconder los suministros, Chiyu dejó de perder el tiempo. Volvería a oscurecer en un rato. Chino tomaste la entrada principal. Él aún no es tan testarudo. A primera vista, había al menos varios miles de zombies cerca del hotel. Caminar por la entrada principal lo cansaría hasta la muerte. De hecho, según la experiencia de Chiyu, lo mejor es colarse en un edificio alto desde una residencia cercana, como saltar desde el piso 20. Incluso si está a 30 o 40 metros de distancia, con la ayuda de la inercia, aún debería poder aterrizar en el décimo piso del hotel. Pero lamentablemente no hay otras residencias a 100 metros del hotel. El edificio más cercano está a 300 metros, por lo que saltar no es práctico. Chiyu fue a la puerta trasera y también había muchos zombies. Se puso en cuclillas y caminó silenciosamente por un rato, llegando al frente derecho del hotel, donde el número de zombies era menor. La estructura general del hotel es una sala de dos pisos con una sección saliente, encima de la cual se encuentran las habitaciones. La parte saliente del salón de abajo sirve como una gran terraza en el tercer piso, con mesas de comedor colocadas en ella, sirviendo como un restaurante al aire libre. La apariencia de la sala, a modo de modelado, no es sólo una pared plana, sino que también tiene muchas decoraciones talladas en ella. Chiyu dio unos pasos hacia atrás, de repente aceleró, saltó alto, empujó su pierna derecha contra la pared y saltó nuevamente, luego cruzó el jade de hielo, insertó el cuchillo en la pared y colgó todo su cuerpo en el aire. Los zombies de abajo oyeron el movimiento y se reunieron alrededor, pero era demasiado tarde. Todo el peso del cuerpo de Chiyu colgaba del jade de hielo, que era jade de hielo. Si fuera un arma común, incluso si se rompiera continuamente en dos partes, se doblaría hasta el punto de que no podría usarse. Chiyu levantó su cuerpo con su brazo derecho, agarró la decoración superior con su mano izquierda, llegó al borde de la terraza superior en unos pocos clics y finalmente se levantó con toda su fuerza. Chiyu acababa de aterrizar y antes de que pudiera mantenerse firme, se encontró cara a cara con un zombie. Una persona y un cadáver estaban a menos de tres metros de distancia. También hay un cadáver destripado frente a los zombies. Todavía queda el cerebro y se estima que se transformará en un cadáver en un rato. Rugido El zombie rugió y los trozos de carne que tenía en la boca salieron disparados. Chiyu los esquivó y golpeó con el revés. Los zombies que quedaron en la terraza se sintieron atraídos y se abalanzaron sobre ellos sugiendo. Chiyu agitó el jade de hielo y su mano derecha inmediatamente se convirtió en una sombra, bailando el jade de hielo con tanta fuerza que era hermético. Todos los zombies fueron interceptados a un metro de Chiyu. Era como una picadora de carne, dejando la carne picada en el suelo y caminó paso a paso hacia el pasillo del tercer piso. El tercer piso es un área de descanso, pero no hay muchos zombies. Después de todo, el juego apocalíptico llega al mediodía. La mayoría de las personas que se alojan en el hotel están jugando en la ciudad y regresarán por la noche, por lo que no habrá muchos zombies en el hotel. Hay muchos zombies en el vestíbulo y calles cercanas, también por las características de los puntos de reunión. Chiyu subió las escaleras hasta el cuarto piso. Hay cinco zombies en el pasillo del cuarto piso, dos de ellos visten ropa de camarero, y los tres zombies restantes, dos visten pijama y uno está desnudo. Probablemente durmió hasta el mediodía y se convirtió en un zombie mientras dormía. Chiyu lo resolvió fácilmente, pero en lugar de continuar hacia arriba, tocó la puerta intacta que estaba a su lado. ¿Hay algún superviviente en la sala? Soy un miembro del equipo de rescate enviado por el país. Por favor, respondan lo antes posible. Chiyu siguió la orden y tocó la puerta de cada habitación, repitiendo cada vez lo que acababa de decir. Pero hasta que tocaron la última puerta no hubo respuesta. Se escuchó movimiento detrás de dos de las puertas, pero incluso si la puerta no se abrió, se pudo escuchar que las personas detrás de la puerta eran zombies. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.